La encontramos a pocos metros de llegar a La Fortuna en San Pedro, con la ilusión de llegar hasta el Santuario Nacional y darle gracias a la Virgen de Los Ángeles por la sanación de un ser querido. Ella es Dayana Arias, parte del grupo de romeros que salió el martes desde Cotobrús. Hace un tiempo mi mejor amiga la detectaron con cáncer y de ahí yo fui una de las que pensé y no, se me va. Y hoy por ahí está sana, gracias a la intercesión de la Virgen. Cuando ella iba a la primera sesión de quimioterapia, pasó a la basílica y de hecho bastantes dolores desaparecieron desde ese día. Se continuó con el tratamiento y no ocupó más tratamiento, ya está totalmente sana, entonces yo estoy acá por eso. Ella tenía claro que debía hacer la romería. El agradecimiento es total con la Virgencita. Yo lo pensé desde que ella estaba con el tratamiento y yo la veía y dije yo quiero hacer la romería. Y ya lo tenía pensado, incluso unos meses antes de empezar la romería, hace como dos meses, tres meses, que ya nos dijeron que estaba sana. Yo dije sí, definitivamente tengo que hacer la romería. Y sin dudarlo, fui y me apunté y aquí estoy. Esta es la primera vez que realiza la caminata y aunque es duro, siente que marcha a buen paso. Uff, muy cansado, muy difícil, pero comparación de otras personas que tienen hasta 10 años de venir, me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Nada más dolores musculares, pero el resto estoy, no tengo bombitas, no tengo nada. El resto estoy muy, muy bien. Y es que como todos los romeros, la fuerza viene desde lo alto. Ese algo que los impulsa a llegar al destino. Sí, yo el segundo día, yo me senté en la calle, yo me senté y yo dije no, no puedo. Dije no puedo. Yo llamé a mi mamá y le dije mami, yo me voy a devolver, yo no puedo. Y me dice mami, reza el rosario. Y de verdad, aquí traigo dos, uno de mi amiga y otro que me dieron la romería. Y de verdad, o sea, uno siente, yo se lo dije a mi papá también, o sea, no es uno. Aquí no es uno, es alguien. Dios, definitivamente tiene que ser Dios el que lo ayuda a uno a seguir. Porque por uno solo no puede, o sea, no puede. Más que eso, bueno, al menos en mi caso, yo practiqué como una semana antes, pero tres días que caminé. Y estas distancias nunca, nunca, y jamás lo imaginé. Entonces sí, así, definitivamente es como una fuerza. Aunque no sabe si la realizará el otro año, ella tiene muy claro que lo importante de la romería es hacerla por un motivo. Mi criterio es que uno tiene que venir por algún motivo, por algo que uno diga, sí, voy a hacer esto. No simplemente porque, ay sí, qué bonito, nada más voy a ir. Entonces no, de volver a venir es porque hay algo que me hace venir, como esta vez, que es la sanación de mi amiga, ¿verdad? Esta joven espera llegar el próximo primero de agosto hasta los pies de la negrita de Los Ángeles.